Música Cuarzo, bien, cuarzo, que bien Un pico de diamante, uy, vamos a dejar Esto aquí, y este diamante No sé para qué lo vamos a usar, porque hacerme una pala Lo veo un poquito inútil, ya que no voy a apalar Atención al nuevo verbo, eh A alisar nada nuevo, así que Lo dejamos ahí, el pico de diamante Y vamos a coger cubos, que deberíamos tener Porque conseguimos, aquí estamos Y vamos a buscar lava Así que vamos a coger esto Voy a coger dos, por si acaso, quién sabe Y vamos a Bajar a obsidiana, creo que por aquí Por el agujero este había lava abajo Vamos a ver, espero que sí No sé si aquí había llegado a haber lava Mira, hay lava ahí un poco Pero es que necesito más cantidad Bueno, nos tiramos a ver lo que pillamos, eh Cogamos de comida, patatas sin cocinar Uy, casi me tiro sin comida, así que Menos mal, menos mal Vamos a coger comida y a ver si podemos hacer algo De resto, no, y que quiero hacer algo, hombre Que mi canal es de resto, ni aquí No hago nada, mira, tengo una chuleta por aquí Más chuleta por acá Eh, pollo por aquí Y zanahorias Yo creo que con esto vamos bien No vamos a buscar otra cosa Así que nos vamos con todo Espero no morir En el último capítulo casi morimos En varias ocasiones Con los creepers y todo eso Así que bueno, vamos a ver lo que encontramos A ver si hay suerte No vamos a tirar Como siempre Mira, voy a poner agua Porque luego tenemos que subir Así que Vamos a poner agua ahí Y bajamos ya Perfecto Ahora vamos A bajar Ya tenemos que bajar más Uy, uy Menos mal Que estaba ahí el agua Vale Eh Eh Bicho Fuera Vale, empezamos bien Siempre Siempre me toca un creeper Y me lo como Pero bueno Estoy más harto ya del hierro Es que hay por todos lados A ver si encontramos un charquito de lava Épico Eh Un creeper Creeper Muerto Un arquero Una araña A ver, a ver, a ver Como he cuidado Ép Muerte Vale A ver Que no nos perdamos Y vayamos a la lava rápidamente Que pues estamos a una profundidad Ya bastante baja Porque la ravina baja bastante Estamos a una profundidad A 23 bloques Por lo que bajar un poquito más Tendríamos que encontrar ya Charcos de lava De toda la vida Vamos a romper esta araña Aquí Y por aquí veo Lavar Pero no es la lava que yo quiero Es una lava pues De estas que salen de la cueva Pero no es lava estanca Como yo quiero Esta, esta lava sí Esto es otra cosa Se pone aquí un cubo de lava Tengo antorchas Sí Tengo antorchas Vamos a poner aquí Unas antorchitas Antes de ponernos a picar obsidiana Porque sé que vamos a tardar media hora Vamos a eliminarlo todo Para que no nos sorprenda ningún mob Uy, setas Es que Mira, vamos a cogerlas Porque quién sabe si alguna vez Haré una seta gigante Y ya que estamos Este tipo de De cubas que acaban así Con cosas vivas Al final Me dan un yuyu Vosotros no sabéis Vale, por ahí no hay nada Mira, ahí Vale, perfecto Si vemos que no hay obsidiana Detrás tenemos más Pues bueno Vamos a romper aquí Aquí Y el truco es poner aquí Agua Y empezar a picar Bueno La obsidiana Un mineral Que es Muy, muy duro Como ya sabéis Es súper aburrido de picar Vamos a picar 14 de obsidiana Vale, yo siempre hago esto Pongo aquí agua Y pongo Esto ya da pulso shift Y le damos dando Porque si cae Se llenaba debajo El agua que va a haber Pues lo va a mover Lo va a poner Y no nos vamos a quemar Así que es la mejor opción Que yo veo Para poner agua Así que vosotros mismos Bueno, llevamos 3 de obsidiana Con esta vamos a llevar 3 Vale, como podemos ver No nos llegamos a coger Pero cogemos la obsidiana Ponernos aquí obsidiana Y vamos a ir consiguiendo Toda la obsidiana que podamos A ver si podemos conseguir Con 14 estaría perfecto Porque así podemos hacer El portal que son 10 Más Uy, Alex Es que me da un yuyu a veces Esto El portal que son 10 Más aproximadamente Pues 4 de los más encantamientos Cuando la tengamos diamantes Que bonito Con un diamante más Podemos hacerla Así que sería perfecto Encontrar ahora Un diamante así de casualidad Molaría bastante Llegamos 5 Llegamos la mitad Bueno, no ¿Qué mitad digo yo? Bueno, la mitad para el portal Porque el portal son 10 Uy, 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 uy Pero vamos a quitar este No sé si aquí se va a acabar La La corriente de agua Y no va a continuar Pero bueno, me da igual Lo importante es coger El bloque obsidiana Que va a tirar ahora mismo Venga Ahí estamos Vamos a coger Este que ya que estamos de paso A ver A ver si esta vez no nos caemos Y la corriente se lo cubre Debería cubrirla La ley de física Ahí estamos Otro ahí Llegamos 8 Nos faltan 6 Buah, es que es Horriosa la obsidiana No, es lo siguiente Sé que ahora mismo Me estáis aburriendo mucho Así que adelanté al vídeo Si quieren ver Acabar de esto Porque es que es un aburrimiento Vamos Venga uno más Venga Solo cuatro más Y podemos hacer la vez Encantamiento Bueno, aunque no tengamos Llegamos por tener ya la obsidiana Y luego no venir otra vez Porque es que es un Buah, es que me raya Más tanto coger la obsidiana Son estas cosas que Que cuando te tocan minecraft Es odiosa Por obsidiana Lo que nos faltaba ¿Sabes? Y es como un aburrimiento Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a coger más obsidiana Y aquí más obsidiana Venga Dos más Solo dos más Y nos largamos Hacer redstone Y cosas Épicas Venga Uno más El último Ya chicos Sería el último obsidiana Ya podemos aguantar Venga, venga, venga Ales Podemos Podemos No se rompe Ahí estamos Catorce obsidiana Vámonos de esta cosa Paso de coger dieciocho Que sería para hacer El portal completo Pero no Yo hago de cuatro Solo Por aquí había lava Que he visto Vamos a ver si por aquí Por casualidad Encontramos así Un diamante De forma épica Sería muy ¡Uy! ¡No! Hijo de puta Casi me tiras a la lava ¡Ay Dios! ¡Qué susto me ha dado! Porque tenía la lava detrás Y quería que me iba a tirar Se me llega a tirarme Es que no quiero coger hierro Porque ya tengo mucho A ver Que voy a caer por aquí Hostia Hostia, salquero Hostia, salquero El miedo que me da ¡Perfecto! Lo que nos faltaba ¡Hostia! ¿Tenemos flechas? Sí, tenemos flechas Ahí estamos Menos mal A ver Cae por aquí Nada interesante Ni diamantes Ni nada Molaría encontrarnos Un diamantito Para hacer La mesa de encantamientos Que podemos Más de eso tenemos libros Y tenemos de todo Vale, por aquí hay cosas Vamos a ver si tenemos suerte Encontramos un diamante En esta cueva Ya que el objetivo De ahí no es minar El objetivo De ahí es hacer algo De redstone Así que si tenemos suerte Encontramos un diamante Sería lo mejorcito Pero bueno Ya tenemos un diamante Pues para hacer otro día La mesa de encantamientos Acá acaba otra vez Esto con No, aquí acaba Es que no hay nada Ahora cogemos los minerales Cuando volvamos No creo que aquí acaba esto Sí, eso acaba ahí Porque O no Es que me Yo creo que casi acaba ahí No hay nada interesante Bueno, vamos a irnos de aquí Ya que estamos Vamos a coger la redstone Ya que Lo usaremos De lo temprano Vale, perfecto A ver que está aquí Uy, perfecto Vale Y el iron Sobre todo porque Iron vamos a necesitar Para los hoppers Así que Siempre es bueno Tener hierro Y nada más Así que vamos a salir por aquí Y no más hierro El carbón no Porque ya tenemos mucho Y ahora mismo Pues no necesitamos carbón Y puede que dentro de poco Hagamos un generador De carbón automático Ya sabéis como es Y si no lo habéis visto Pues pasar por mi canal Que tengo un tutorial Bastante antiguo Bueno, antiguo no Porque es nuevo O sea, el generador funciona Pero es que ya He hecho ya más tantos Tutoriales en el canal De redstone Que es que tengo todos O sea, no hay casi Ninguna novedad Vale Ahora por dónde Por dónde era Era por aquí, ¿no? Creo que sí No, no era por aquí Era por aquí A ver, vamos a Saltar aquí A ver si hay algo interesante En esta cueva Pues que acaba ya Ahí estamos No hay nada Está el hierro Que vamos a coger ahora mismo Y bueno, también así de paso Que se queman los objetos Que extendemos en casa En los hornos Vamos a pasar por aquí Esperemos que no esté el esqueleto Y si no lo matamos ahora mismo Mira, aquí está Y un creeper A ver si podemos matar al creeper No El creeper me está ignorando No sé por qué A ver, ¿explotas o no? Vale Vamos a iluminar aquí Aquí estamos de paso Subimos Vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Por dónde era esto? ¿Por aquí? Es que no sé por dónde es esto Uy, ahora me quedo sin Tengo hambre Vamos a comer un poco de pollo Ahora me he perdido en la cueva Perfecto Hay que salir de aquí A ver ¿Por dónde era esto? No, por aquí no era Por aquí no era Porque tenemos que subir A la rabine Que estará por algún lado de estos Creo que es esto Sí, esto es la rabine Vale, pues vamos a salir ya Y es de noche, por cierto Así que tendremos Cuidadín Vamos a ir por la corriente de agua Que he puesto Que es esta Y vamos a salir A ver lo que nos encontramos arriba Que solamente estará lleno de mobs Porque Estamos bastante abajo Y habrán salido mobs arriba Subimos por aquí Y a ver si llegamos rápidamente arriba Y nos ponemos a ir al nether Tengo flint Espero que tenga flint Porque si no Va a ser un problema Ahora no tengo ¿Os imagináis? Tenemos que volver ¡Ay, Dios! Tengo que romper este bloque A ver ¡Ah! No te caigas, Alex No te caigas Tú puedes, tú puedes, tú puedes Ahí estamos Perfecto Perfecto Bueno, matamos a la araña Esta A ver, también tenemos el árbol flotante Vamos a ir a casa a dormir ya Hostia, dos endermans Pues yo no sabía Los endermans siempre que spawnean Spawnean en grupos de dos ¿Vale? Entonces, si encontréis un enderman Pensad que siempre habrá otro Por algún lado Pues así cultura minicraft Tiene que os regalo ¿Vale? Bueno, a ver Se van a acabar todos ya Es lo que quería ¡Oh, Dios! Que estos zombies vienen Bueno, van a morir antes Así que Eh... El obsidiana Tengo flint Bueno, tengo gravas Lo puedes conseguir Ah, mira, aquí tengo flint Vale, perfecto A ver Vamos a hacer un poquito de Un flint and steel Vale, vamos a meter aquí cosas Que no quiero perder Como esto Esto, el pico Porque ahora mismo El pico no lo necesitamos Para mucha cosa Más picos Corro con dos Para ir al nether Vamos bien Los huesos Las zanahorias Esto, esto y esto 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 Bueno, esto ya me da igual Perderlo Si o no Vale Vamos a ver Donde hacemos esto He pensado en hacerlo En ese hueco de ahí Porque quedan justamente Cuatro De forma natural Y el portal Pues luego Luego lo automatiza Uy, que me sale la palabra Luego lo automatizaremos ¿Vale? Usando un portal automático De toda la vida Así que creo que lo vamos a hacer aquí Así que vamos a hacerlo Uy Hacerlo aquí Luego como tenemos espacio suficiente Para automatizarlo Creo yo Pues perfecto Esto era así Dos Y ahora eran tres de arriba Uno, dos, tres Era así El portal Hace tanto tiempo Que no hago un portal nether Así en su rival Otro y otro Y ahora aquí arriba Dos Y ahora dejamos esto abierto Ya A ver Vamos a tapar Esto para que no nos caigamos Por si acaso Ay, Alex Que estás haciendo tonterías A ver Ya está Le damos Voila Vamos a llevarnos el mechero Como siempre Porque quién sabe Si luego aparecemos en un gas Y por favor Espero tener suerte Y aparecer en un Espera Vamos a salir un momento Yo siempre lo hago Antes de entrar al nether Haces eso Porque así guardas el mundo Porque a veces el nether Grabando me ha pasado Que se peta Y no quiero que pase eso Así que vamos a meternos Y a ver Donde aparecemos Por favor Que se acerca una fortaleza Por favor Por lo que más queramos Una fortaleza Sea lo más Estupendo Venga Cárgate Suerte Ale Suerte Y Donde hemos salido Bueno ¿Qué es esto? Esto es la parte más baja Del nether Bueno La parte baja del nether A mí no nos ha aparecido Hoy con gas Perfecto A mí no nos hemos aparecido Por la parte alta del nether Que son cuevas Por lo que esto está genial Vale Cerdos zombies Por ahí Bueno Hemos aparecido en una zona Bastante buena Llena de gravilla Y cuarzo Por favor Qué bien Cuarzo Con esto no sabéis Lo rápido que subís los niveles Con esto Subir los niveles Súper rápido Mirad como me sube Estoy en nivel 24 Pensad en el nivel Que le da el cuarzo Es flipante Bueno Vamos a coger un poco De cuarzo Un stackuasi De cuarzo Que creo que sería Lo más óptimo Porque con eso Ya tenemos Para hacernos de todo Uy ahora tengo Tengo un pequeño lag Ahora ya no Antes he quitado El bloque Se ha quedado ahí Y bueno A ver Qué hay por aquí Zombies Zombies Cerdos Y nada más O sea Lava Y un lugar muy abierto Que es perfecto Porque bueno Perfecto ¡Oh! ¡Una fortaleza! ¡Una fortaleza! ¡Sí! ¿Qué sorte hemos tenido? Chicos Hemos tenido la suerte Flipante Que tengamos una fortaleza Detrás nuestra ¡Qué suerte! Vamos a coger este cuarzo Y ahora vamos a ver la fortaleza Si tenemos suerte Que hay un spawner de Blaze Aunque ahora mismo Las pociones me la No me gustan mucho Las pociones Y ahora mismo No tengo necesidad Hacer ninguna Pero No sé Qué suerte De abajo ¿No? ¿De dónde está el spawner de Blaze? ¿De dónde está este bicho? ¿Dónde has salido tú? Hombre Lo estoy escuchando más Esto es Una fortaleza Subterránea Nunca lo había visto Hostia Perfecto A ver También hay un Wither Ahí atrás A ver Tenemos arco Tenemos flechas Tenemos una solo Pero si se la come Perfecto Bueno Ha desaparecido Ahí estamos Dispara fuego Venga Disparalo Joder Disparo Uy Vale Vamos Vamos Rápido Rápido Pero ¿Dónde has aparecido? Tío ¿Dónde está tu spawner? No lo encuentro Por aquí no hay nada A ver ¿Qué hay por aquí? La parte alta Mira Ahí está el spawner Vale Vamos a desactivarlo Ya que estamos de paso ¿Cuántos hay? ¿Hay uno? Solo Venga 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 Mátalo Rápido Rápido Y desactiva el spawner Desde que salgan más Vamos a quedarnos con las coordenadas de spawner Aquí Coordinadas Ahí están Ya La miraré en otro momento Y creerlo que no me hayan dado ninguna barra de blaze ¿Eh? Qué mala suerte No me han dado ninguna Bueno Bueno Salgamos de aquí Sí Ahora Se volver Por favor Se volver Era por aquí No me he ido tan lejos Seguro que era por aquí Sí seguro Era por aquí A ver que no nos perdamos ahora en el nether Que bueno Es una parte bastante plana Tampoco nos tendríamos que perder mucho Era por aquí Sí, era por aquí Ahí está la subida Y ya podríamos Yo volvería ya a casa Hemos hecho ya un buen trabajo Hemos encontrado un spawner Hemos encontrado una fortaleza Y ahora me estoy muriendo de hambre El nether cansa mucho ¿Vale? Así que vamos a volver a casa En nuestro portal Y ya pues volveremos al nether Pues cuando lo necesitemos ¿No? Cuando necesitemos ya Hacer pociones O necesitaremos cuarzo Porque ya con este cuarzo Que tenemos Ya no tenemos gente Para hacer Los comparadores Y sensores solares Que necesitemos Aquí está el portal Y volvamos ya Al overworld Al mundo normal ¿Y esto está flotando? Pregunta ¿O no? Ah, no está normal Bueno Volvemos Una expedición bastante Rapidita al nether Para coger lo que yo quería Que era el cuarzo Y ya con esto Vamos a hacer ya Mecanismo de rest También Pues bueno Vamos a subir arriba Y creo que vamos a hacer ya La granja de pollos Porque mirad O sea Los pollos están empezando A volverse locos Y generan muchos Muchos huevos A ver Mirad eso Así que bueno Vamos a ponernos aquí A Coger esto Uy, esto no Falta iron Por quemar Está todo quemado No, falta oro Pues vamos a quemar aquí el oro Con carbón Vale Ahora ¿Cuánto estar de carbón me queda? Vale, me queda un poco Bastante Vale, bien Pues tenemos cuarzo Vamos a quemar también Eh, eh, eh ¿Por qué estamos quemando? Pues vamos a quemar piedra Para hacer piedra buena Para hacer repetidores Comparadores Ah, mira Aquí tenemos piedra buena Que digo yo Bueno, da igual Que se queme Hoppers y todo ese rollo Vale Necesitamos madera ¿Qué tenemos? Vamos a dejar los cubos Bueno, vamos a estar un cubito de agua De lava Hostia, perdón Espera, creo que hay Creo que hay aquí Luego vamos a poner Vamos a estar un cubo de lava Así que vamos a empezar a hacer cosas Primero vamos a hacer A ver Reston ¿Dónde está la reston? Aquí estamos Madera Vamos a estar un poco más Así que vamos a hacer esto Vamos a convertir todo esto en palos 20 Yo creo que con 20 antorchas Vamos a ir suficientes Para esta primera vez Y bueno A ver ¿Cómo era la granja de De pollos? A ver que me acuerde Yo sé que primero usábamos Un comparador Que esto es así Y así Comparador era para la parte de arriba Sí Para poner También necesitamos un dropper Y un dispenser Un dropper creo que no Pero un dispenser sí Y para eso no necesitamos esto Hilo Solo tenemos uno de hilo Dime que tenemos más hilo Por favor Solo tenemos uno de hilo Vale, mal Necesitamos un arco Para hacer el dispenser Para que lance huevos Dos dispensers, perdón Porque necesitamos uno Para la lava y tropa los huevos Vale, en esta noche tenemos que ir a cazar mobs Sobre todo arañas Así que ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué más? Bueno, repetidores Creo que repetidores usaba Sí, para el reloj de Vale, vale Sí, sí, sí Vamos a hacer Unos cuantos repetidores Ya que estamos aquí de paso Vamos a hacer Pues tres Uy Más piedras Me he olvidado la piedra Sí Tres repetidores Gratis Vale Comparador creo que si vamos a usar Creo que Uno Creo que más Mínimo Tres hoppers Creo Estoy a ojo Chicos No he visto el tutorial mío O sea, yo me lo tendría que volver a ver Porque hace tanto tiempo Que hice la granja de De pollos Que a ver Me acuerdo como era el mecanismo Pero no exactamente Súper simplificado Vale, el sensor solar ¿Cómo se hacía eso? Era con A ver Si me acuerdo de este De este crafteo Es para aplaudirme Porque el sensor solar Poca veces lo he crafteado Yo llevo sin jugar a survival Desde que Uf Creo que era así Con esto Era como era Era así Y con cuarzo aquí O reston O algo así era No sé, a ver Era con esto Pues necesitamos cristal Que cosa que no tenemos casi arena O sea, me estoy dando cuenta Que no tenemos nada de arena Así que bueno Vamos a conseguir un poquito de recursos Yo creo que el tutorial de reston Ya llevamos casi 20 minutos Para el próximo capítulo Lo construimos Y lo dejamos preparadito Porque es que no tenemos los recursos Tenemos que ir lava Tenemos que conseguir los dispensers Así que Joder, tenías un montón de palas No nos han visto Bueno Y estación de noche también Vamos a conseguir la arena esa Y ya de paso Vamos a matar bichos Ya por el próximo capítulo Creo yo Haremos el mecanismo de reston Porque si no No hacemos nada Hoy lo hemos dejado preparado Hay un podio ahí Que ahora Mataremos A ver Vamos a conseguir aquí arena Pues un poco Porque para hacer Bueno, necesitamos un senso solar No necesitamos nada más Vamos a coger toda la arena que podamos Y la quemamos Y ya tenemos Cristal Que también para Ah sí, también para La granja para verlo Pues necesitaremos cristal Así que De paso cogemos también Aquí hay mucha arena Como podemos ver Hay mucha arena Bastante Que ahora mismo Pues nos sirve Bastante útil Vale, yo creo que con esto Ya vamos bien Casi un stack de arena Y vamos a volver ya Con la espada en mano Porque se está haciendo de noche Y tenemos que cazar arañas También conseguir lava Y la lava Bueno, está la rabine Que es uno de lava Vale, hay un creeper por ahí Y eso me Me preocupa más que las arañas Ya por los huecos que deja No porque me mate Sino por los huecos Así que vamos a Cimar el cristal Tengo flechas Por aquí No, no tengo flechas Tengo solo uno de De hilo Necesitamos más hilo Joder No salen arañas ahora Es que es flipante O sea, Minecraft es un juego Que cuando quieres conseguir recursos Vale No te sale nunca Pero luego cuando Estás por ahí de paso Que no vas a por eso en sí Pues te aparecen Cuarenta mil tipos de recursos Ahora quiero arañas Y no salen arañas Pero luego me salen a puñados Y es gracioso, ¿no? Porque yo creo que Minecraft Te lee la mente Y cuando sabes Que vas a por una cosa Pues Minecraft ya Pues no te sale eso Ahora están saliendo Un montón de zombies Y no salen una maldita araña Y se nos pone a llover Ya le de paso Lo que nos faltaba Ay, Dios Y tengo los trucos Bueno, da igual Es que ni lo Me voy a parar a apagar la lluvia Podría, sí Pero no A ver, vamos a dar una vuelta por ahí A ver lo que... Mira, esqueletos Pero ninguna araña ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Quiero una arañita O sea, ahora no sé Ninguna araña Esto es flipante Esqueletos Zombies Mira, una araña Perfecto Ahora ya verás Como no nos da hilo ¿Lo veis? Lo que he dicho yo O sea, esto es Minecraft Quieres una cosa Te aparece y no te lo da Así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Dios, cómo ha ido la lluvia Porque es que no sirve para nada Aparte de hacer ruido Y te quita visibilidad Me estoy... Me estoy volviendo un poquito loco Por la lluvia, eh Son rayitas que caen ¿Pero dónde... ¿Pero dónde miras a las arañas? Mira, hay una araña ahí Otra araña ahí Perfecto, perfecto Venga ¡No! Que me tiran Uy, uy, uy Que se están peleando entre ellos A ver Ni una de hilo, Alex Pero esto que... ¡Hostia! Hay un salto de pico ¡Uy! Esto no... Esta no era una de arañas ¡Sí! Es una de arañas Pues ya está A esperar No me había acordado Que tenemos aquí una granja de... Un spawner de arañas Pues hay que esperar A que salgan arañas Y matarlas A ver, vamos a quitar todas las luces Ahí estamos Arañitas Perfecto Ya no tenemos problema por... Por hilo Menos mal que tenemos aquí el spawner Viene un esqueleto por detrás A ver, lo hacemos ¡Un arco! ¡Qué suerte! Y con este arco y este lo podemos hacer Mira, ahí tenemos uno Porque yo el arco no lo suelo usar Tenemos un arco Y nos falta otro más de hilo Y podemos hacer el otro arco Para el otro dispenser Y dropper creo que no usa ningún dropper Porque los droppers... Eh... Creo que no usan ninguno Usa dos dispensers Para poner agua, poner huevos Pero... Droppers creo que no usa esto Vale, una más Uy, que has hecho, Alex Venga, por favor Vale, estamos Uno de hilo Apagamos el spawner Y nos vamos ya a casa a dormir A que se nos vaya la lluvia Y hacemos los dos dispensers Ya con lo que tenemos A ver, con mucho cuidado De que no los maten ahora De golpe Madre mía, los pollos ¡Oh! ¡Toma! Eso es un salt de cuatro bloques, eh Madre mía ¡Qué profesionalidad, Alex! Ahí saltando cuatro bloques Con parkour Vale, perfecto Para de llover, por favor Minecraft Gracias Bueno Eh... Dispenser ¿Cómo se hacía esto? Esto era así Y uno aquí Y resto aquí, ¿no? A ver si al revés Es al revés Vale Pues Con hilo Y con palitos Hacíamos el arco Que esto es No sé si es así O es al revés Vale Joder Que cabrón Se ha metido dentro Hostia Que esto es A ver Esto es una granja de pollos ¿Vale? No es una granja de Oye Que me mata los Que me granja los Madre mía, bueno, monstruo Se ha metido dentro Porque buscaba agua Para no quemarse Y se ha quedado ahí Y se ha puesto a matar los pollos Y no No quería que matase los pollos Bueno Vamos a hacer otro dispenser Pa, para, pa, pa Eh, eh, eh A ver ¿Dónde está el arco? Aquí el arco Restore Otro dispenser Perfecto Creo que droppers Es que No sé Hoppers no los he contado Tengo que verlos en el tutorial Pero usamos Creo que Mínimo tres Mínimo tres Porque Sí, sí Creo que mínimo tres Dispenser Antorchas Eh, creo que No usamos Creo que usamos Un pistón normal Para hacer un Un Batswitch Así que vamos a hacer uno Bueno Que digo Batswitch Al, estás mal Has quemado la arena No Perfecto El sensor solar Que era Si no me feo en la memoria Esto era así Así Y así Sensor solar Vale Porque con esto Y arena Hacemos un Uy, un limitar de pulso Vale Para que por la mañana Os le den un pequeño pulsito A la lava ¿Qué más era esto? Eh, bueno Restore Bueno, voy a verme A ver, voy a verme ya El tutorial de Restore Mío Para ver cuántos objetos Exactamente Y lo dejamos preparado Para el próximo capítulo Vale, pues ya he visto El mecanismo Eh, menos mal que siempre Yo hago los mecanismos Super compactos Es verdad Que es que Usa solo dos hoppers Dos dispensers O sea, yo creo que usaba más hoppers Pero no Y lo que más usa son repetidores Yo creo que vamos a usar seis Creo No los he contado Pero he visto que mínimo habrá Uno seis o así Así que vamos a conocer Uy, esto era así, ¿no? Todo lo que podamos Cuatro Vamos a hacer más antorchitas de Restore Que nos estamos quedando sin Seis Vale Pues esto Eh A ver, así Y así, así Vale, yo creo que así Seis Yo creo que con esto ya vamos bien ¿Qué nos faltaría? A ver, tenemos Esto 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 que sí Lo vamos a usar al final Vamos a coger el cubo de lava Esto también lo tenemos Cristal tenemos también Faltería A ver Palominar uso Glowstone Pero no pasa nada Podríamos ir a por Glowstone Pero creo que no Vamos a coger el cubo de agua De lava, perdón De aquí abajo Y vamos a dejar aquí el capítulo Y en el próximo capítulo Nos pondremos a hacer La Restore ¿Dónde había lava? Aquí En esta cosa había abajo, ¿no? Ops Mira aquí Aquí está la lava Vale, ahí está Pues ya está Ya tenemos el cubo de lava Vamos a subir arriba Ya que no necesitamos Ningún material más Con esto creo que ya está todo Y bueno, slabs Que da igual Ya los haré luego Y materiales de construcción Que solamente usaré Piedra buena O ya veremos Y luego tengo que también Ver la situación de la granja Yo creo que lo vamos a hacer Dentro de la rabina Porque como No tiene mucha complicación Y es súper compacta Es decir, es muy pequeñita la granja Pues yo creo que ya vamos bien Así que Aquí esto Creo que lo vamos a dejar ya por aquí ¿No? Llevaremos unos 20 Algo minutos O algo así, ¿no? Digo yo Y bueno que vamos bien Porque ponerme a hacer ahora Un tutorial que Vamos a tratar en hacerlo Pues Paso de hacerlo Así que bueno Ya veremos donde hacemos La granja Puede que la hagamos Por aquí Por uno de estos huecos ¿Vale? Porque es bastante pequeñita Yo creo que aquí Aquí en este hueco Yo creo que aquí cabe la granja En esta parte Aquí yo creo que va La granja Bueno ya haré el hueco Todo esto para el capítulo siguiente En el capítulo siguiente Según empezamos Haremos ya La granja en sí Y bueno Espero que os haya gustado este Este capítulo 6 De la supervivencia En supervivencia En survival Es decir Bueno Nuestra serie survival Espero que os haya gustado Ya sabéis El próximo capítulo Nos toca a Reston Intentaré A ver si podemos hacer También el portal automático Creo que me voy a dejar Los materiales preparados Para el portal automático Ya que el portal automático Hostia creo Mierda Nos estamos volados de slime Para el portal automático Ella sigue fallada Nos tenemos que buscar slimes Bueno Intentaré hacer algo así Por la de cámara O algo así A ver si para el próximo capítulo Hacemos dos tutoriales En un mismo episodio Y bueno Ya sabéis Comentar abajo en los comentarios Que os ha parecido la serie Que queréis que haga Que no queréis que haga Y todo eso Darle un like Añadir los favoritos Y comentar que os ha parecido Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Gracias!